Un comedor social, ayudas a mujeres embarazadas y hasta 40 proyectos alberga la parroquia madrileña de San Ramón Nonato, en el barrio del Puente de Vallecas. Un reportaje que nos acerca nuestra compañera Clara Fernández. En un barrio con problemas sociales como la pobreza, la droga o la ocupación ilegal, parroquias como la de San Ramón Nonato se han convertido en todo un referente en el distrito del Puente de Vallecas. Hasta aquí acuden personas que buscan sacar adelante su situación en medio de la precariedad. ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo ahora Alberto? Nos estamos dirigiendo ahora a una de las casas que tenemos nosotros alquiladas. El objetivo de ese proyecto es albergar a mujeres generalmente que están en una situación muy difícil. Son mujeres embarazadas, madres con hijos menores que se encuentran en la calle, no tienen donde dormir y entonces vienen aquí a la parroquia y cuando podemos las acogemos en una de nuestras viviendas. Generalmente vienen a dormir porque la comida la realizan en el comedor y ellas también van a clase y le ayudamos a que se integren en el trabajo. Ángel Nogueras fue acogido en uno de estos pisos. Gracias a este proyecto de la parroquia ha conseguido estabilizar su situación. Me acogieron desde el 2014, fui a la residencia Nazaret y de ahí estuve seis meses y luego me ayudaron nuevamente durante tres meses en unas habitaciones pagando el alquiler Caritas hasta que yo encontré el trabajo. Y así en la parroquia fueron surgiendo 40 iniciativas como un ropero, un departamento de geriatría, Caritas, un despacho de atención a madres o un comedor social en el que se da comida diario a casi 300 personas y los que colaboran voluntarios como Susana. Es eso, una mano amiga, una mano que los ayuda, que los comprende. Gracias a la labor de Susana y de los 300 voluntarios de San Ramón Nonato son muchas las personas a las que les ha cambiado la vida. Me ayudan a pesar de todo bastante, siempre vengo a almorzar aquí, también viene mi esposo. Y todo con la evangelización y la acción social como bases fundamentales. Aquí viene muchísima gente a pedir ayuda. Ahora mismo tenemos una familia que ha alquilado en un salón una litera, son cinco, los padres duermen en la parte de arriba, los niños duermen en la parte de abajo y les están cobrando 200 euros por la litera. Dentro del salón, o sea que hasta que no se acuestan todos ellos no pueden acostarse tampoco. Y aparte tienen que ayudar a apagar la luz y el agua. O sea, la situación en la zona es francamente muy grave y muy dura. En San Ramón Nonato los pobres encuentran una familia y esa familia es la iglesia en la que todos entran por la misma puerta.